Antes de empezar con el video, cachetes, platícanos la historia de la niña que se vomitó. Ya que te estás cenando unas papas deliciosas, platícanos esa historia. Platíconos, pendejo, por eso te puse ahí, güey. Íbamos en la combi y la niña iba bien sentadita al lado de la ventana. En eso su papá nada más abre tantitito la ventana y la niña empieza con... Y su papá en corto abre su maleta y cuando abre la maleta saca una bolsa. Pero no alcanza a abrir la bolsa y que lo vomita toda la camisa. ¡No mames! ¿Neta, güey? ¿Neta, güey? Vomitó toda la camisa de su papá y su papá estaba que se quedaba, que se quedaba. Que se quita la camisa y que le dio otra vez su niña y iba a vomitar. Y que agarra y que ya ni pedo, ya con su camisa que se la pone en la cara. Pero se vio bien culero porque la parte que se la puso era la parte vomitada y se la puso así en la cara. ¿Y le bajó toda la cara? Sí. Yo creo que el señor estaba bien emputado. ¡Ah, sí, está bien emputado! Y ya se bajaron todos los pies. Estaba muy emputado. Estaba muy emputado. Ya se bajaron luego, luego. Y había un Soriana. Yo creo que han de venir a comprar algo ahí. La camisa, ¿no? ¿Se reinañar la niña? ¿Eh? Porque muchos papás, sí, güey, se vomitan. No, pues cuando se bajaron sí le dijo. Ya, bájate, apúrate, apúrate. Abra el doctor Vasari. Se me ha comido, pero ya quizá la pelada, ¿no? Amigos del internet, bienvenidos a este, su canal que se llama Soy Previo. El día de hoy tengo público, abrazo. Quiero decirles que... Somos pagados del Cisatín. Del ánimo, del Cisatín. Son del Cisatín de Televisión. Este, quiero decirles que yo traer esto es más fácil irme de lado a lado. Como pueden estar viendo, estoy ocupando muletas. Esa es la segunda vez en el video... Sí. Gracias. Esa es la segunda vez que llego a ocupar muletas, como ustedes vieron en el video pasado, me operaron y pues regresé otra vez a las muletas y por eso yo ya me considero un experto en las muletas. Miren lo que están viendo, me estoy columpiando. Cinco consejos si es que tú usas muletas. Consejo número uno. Si tú, amigo o amiga que me estás viendo, te gusta usar la ropa ajustada y no falta que de repente tu papá te llegue con el regalito, detalles a tu papá, te llegue con el regalito, hijo, te compré eso y puede ser que te quede demasiado grande. ¡Ojo! ¡Ojo! Esa ropa no la tires. No la tires porque uno nunca sabe cuando lo pueden llegar a operar y pues como tienes la pata hinchada o está toda vendada, pues no sabes si vas a llegar a ocupar eso. Por eso yo es lo que ocupo el día de hoy. Ángel, pásame mi pantalón, por favor, para que vean. Ey, wey, me voy a caer. Chequense el tipo de ropa, el estilo que estoy ocupando. Oye, no puedo ver, se ve bien cagado. Una carpa de circo. Sí. Está callada, mamita. Aquí estás callada. No puedo seguir. ¿Por qué estoy peleando? Aquí estás peleando. Con mi novio. Mira, se la pueden ocupar de reboso, señores. Miren. Esa. En estas épocas de diciembre. ¿Ya? Y tiene, tiene un ensilazo. No mames, pues el pantalón de mi papá. Sí. De reboso. Es hermano de la niña, ¿o qué se llama? Sí. Está chido para ocuparlo en estas épocas de diciembre. Ese es un consejo entre el uno y el dos. Ya saben. Agarra el pan de tu papá. Agarras el pan de tu papá. Aunque traigas oliendo los huevos. Y ahora, consejo número dos. Amigo o amiga, tú sufriste un accidente o por algo, pues estás en la cama tirado o... Si a ti no te consentían en tu casa, aprovecha. Aprovecha que ese es el momento en el que todos van a estar al pendiente de ti. Basta solamente con dar un grito. ¡Goma! Y aquí, mira. Aquí rápido la tiene. Echéngase. ¡Ángel! ¡Mande! ¿Dice? Rápido, señores. Rápido. Bueno, ya vayas. Tiene que pararse el pobrecito. ¿Cómo se dice? ¡Cochita! ¡Ay, cochita! Y la cara de la ropa. Tercer consejo. Pa, pa, pa. No te la pases triste si es que tú no puedes caminar o algo. No te la pases llorando. Chécate. Si tú vas a una plaza o algún lugar donde sea muy difícil estacionarse, velo por el lado bueno. Ya puedes estacionarte en lugares de discapacitados. Cuarto consejo. Carnal, aprovecha que estás recién operado y que tienes estos instrumentos. Si tú vas a un concierto y tu artista no te alcanza a ver por lógica porque está en la tarima y está viendo puras cabezas. Puedes ocupar tus muletas, carna. Ya puede ser que Wisi, un saludo con el de la muleta y eso. Si, güey, te van a tener un lastimo en ese... Ay, cumplecito, ya, mándales un saludo para que se... ¡Un saludo para el de la muleta! ¡Quinto consejo! ¿De qué te ríes, carna? De nada, güey, de nada. Te escribiste después. Si, ¿no? No va a ser yo, güey. Ese es un video serio. ¡Ese es un video serio, güey! No esas muletas, carna. Te dan esa, güey. Comprende, güey. Estoy cojo, carna. No, ¿dónde estás cojo? Ay, güey. Es un video para enseñar a la gente que soy mal, güey. A la gente que no sabe manejar esas nadres, güey. Y vienes a mi cuarto, güey, a reírte, carna. Eso no, carna. ¡Quinto consejo! Hablando de los conciertos, uno, aparte de ir a los conciertos a echar la fiesta, uno también pues va a bailar. Así que, carna, el día de hoy te traigo unos buenos pasos para que bailes, aunque sean tres distintos géneros musicales, como esos que verás a continuación. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, Epa. Me gusta lo kinky Nati, aunque sea fancy, se pone cranky Si lo hago romantic, le gusta el sexo, en exceso y en el proceso, me pide un beso Pero bueno, las ventajas de estar operado, o sea, velo todo por el lado bueno Las ventajas de estar recién operado son que te traen la comida de tu cuarto Qué bonito que te traigan la comida de tu cuarto No siempre te traen la comida a tu cuarto O sea, te hacen el avioncito, ¿no, carnal? ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! Y como lo dije, tienes visitas casi diario Casi toda la familia te viene a visitar, casi Y amigos, esto fue todo Amigos, esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video, ya saben que se pueden suscribir a este canal Por algún lado de la pantalla le van a aparecer mis redes sociales para con vos ¿Me escucho? Para que vayan y me sigan Y... ¿Qué más? Bueno, vayan a ver el video de Pásame tu watch Vayan, denle manita arriba y digan que viene la parte de Freddy Cuídense mucho, gracias a... Gracias al público que me acompañó el día de hoy Gracias, cuídense mucho y... ¡Bye! Gracias, cuídense mucho y... Gracias, cuídense mucho y... Gracias, cuídense mucho y... Gracias. 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 Gracias.